Disfrutando, desinfiltro, con el pez globo, la bruta, la nueva y el calvo, seguimos disfrutando Mira tú, esas son las cosas que yo aquí no puedo permitir, que todo el que quiera venir a buscar un sonidito Tiene que faltarme respeto a mi casa, y déjame decirte algo, pero vergüenza debe darte a ti Que yo siento bruta, soy más famosa que tú Y te dijo bruta, y fue Fue un pájaro sin suerte Ahí está Fue un pájaro sin suerte